Gracias por continuar en Sintonía, seguimos con más información. Un niño tiene 12 años, fue trasplantado de corazón y en los últimos meses lo han devuelto del colegio por dolores en el pecho y mareos. Pero ayer tuvo una crisis que lo dejó 15 minutos inconsciente, lo que hace necesario una atención inmediata. Pablo Vázquez nos amplía la historia. Buenas tardes. Buenas tardes, pues se trata de Santiago, un niño que fue trasplantado hace 11 años. Y desde septiembre del año pasado, Medimas ni siquiera autoriza los exámenes que él requiere. Pues todo hace indicar que Santiago ya requiere un nuevo trasplante y así lo hizo saber el propio cardiólogo que lo está atendiendo ante el último incidente presentado. Ayer en la mañana el niño tuvo una recaída, él me contó, él me dice que tuvo un dolor fuerte, que el niño cayó y del mismo dolor y de la caída, él se orinó. Y duró como 15, 20 minutos desmayado. Él se puso morado, los labios se le pusieron morados, las uñas moradas y ya lo último empezó a reaccionar, pero fue muy lento. El brazo se le empezó así como a torcer, así, se le veía así como a torcer. Y entonces ya como a los 20 minutos fue donde él reaccionó. Y yo le pregunté y él me dijo que él había sentido un dolor muy fuerte en el corazón, que eso fue lo que él no supo nada, que me imagino que eso fue lo que se desmayó. El trasplante que tiene Santiago en la actualidad equivale al de un adulto mayor de 80 años y ni siquiera la droga que requiere se la está dando la EPS, mucho menos los exámenes. Desde septiembre Medimán no nos ha querido dar los medicamentos. Nosotros mismos nos ha tocado comprar la droga con la ayuda de donde nosotros trabajamos, de la empresa donde nosotros trabajamos. Los compañeros nos han ayudado y hemos estado comprando los medicamentos. Lo que es lo más importante, que es la droga del corazón y eso, nos las tiene en stand-by. Lo mismo, él tiene cita con el oncólogo, unos procedimientos y no nos han querido porque dicen que eso es con pago anticipado y que Bogotá no ha querido hacer ese pago anticipado para que nos lo atiendan en la cardiovascular. La verdad no sé qué es lo que quiere Medimán, si es que quiere que el niño se nos muera o algo, porque es que no nos ha querido. Cada vez que nosotros vamos a pedirle algo, siempre nos sacan en cara que es un niño de alto costo, que toca con pagos anticipados y hay que esperar a que los autoricen. Por ahora es indispensable que se autoricen los exámenes que Santiago necesita, que el trasplante será otro proceso. Información originada a esta hora, continúen ustedes compañeros en estudio.